¡Categoría Brío! ¡Categoría Brío! ...y acondicionado con mucha fuerza para Martínez. Blas de la secundaria, pasa a Maelos Oceana, segunda posición, tercera posición para Martínez. Blas de la secundaria, el campeonato de la secundaria, con el fondo velocidad, en la peida del segundo Renzi. Blas de la secundaria, pasa a Willy Abraham, a la segunda posición, tercera posición, para Wally Nieves. Wally Nieves, tercera posición, Willy Abraham, segundo, primero, el piloto, Martínez, ha ganado. Quiero instalarlo en la quinta posición, Ángel Tejada, quinta posición. Pasa a la segunda posición, Wally Nieves, tercera posición, para Willy Abraham. Categoría, Río. Competezca la secundaria, en cuenta, en la punta, el piloto ha regalado, Wally Nieves. ¡Ajá! 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 Regalado, Wally Nieves. ¡Jampone poniéndole presión a Willy Abraham, con la tercera y cuarta posición respectivamente! ¡Ajá! 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 El primer, el último verso, el cuarto, el final de segunda posición, va a intentar describir en las primeras y segunda actuales. ¡Ajá! Y nervios, miren como lleva Tapone, lo lleva a remolque. Tiene una frenada profunda de cambio en trazado, Eury Tapone se va por fuera. William Brown ha seguido a los 4-10 por Eury Tapone. El Capone se lo pone a la segunda, a la tercera posición, cuarta posición, William Brown, quinta posición, Ángel Tejada. Mirando por las raíces del ojo, viene Eury Tapone. ¡Ay, Eury Tapone! ¡No es lo mismo! ¡Ah! ¡No es lo mismo! ¡No es lo mismo! Wynne Abraham ¿Cuál es la posición de hoy en el campo de Chico? ¡Llega Aníbal! ¡Llega Aníbal! ¡Pudiera estar aquí pero no tiene permiso! ¡Víctor Infante! ¡Ay! Y ella pudiera estar aquí pero lo dejaron francado ¡Atención el piloto que está en los laterales! ¡Gilip! ¡Tiene que salir del área de competencia! ¡Se mantiene la primera posición! ¡Vladimir de ganado! ¡Tenido de Willy! ¡Vladimir! William Orán, tercera posición Vladimir Regalado Wally Nieves y Capone categoría Río 101 al área de competencia 101 al área de competencia Llega Blanca Empieza el cañalco Jeffrey Grúa Servicio de Grúa Jeffrey en La Romana en la Comunicación